Ciudadanos, Castilla-La Mancha ha dado este martes su apoyo a los presupuestos de la Junta para 2016, los primeros elaborados por el gobierno de Emiliano García Page y enmarcados en el acuerdo que mantienen el Partido Socialista y Podemos en las Cortes Regionales. Aunque Ciudadanos no tiene representación parlamentaria en la Cámara Autonómica, el coordinador regional Antonio López ha dicho que su partido apoyaría estas cuentas si pudiera votarlas. No obstante, Ciudadanos ha planteado enmiendas parciales por valor de casi 5 millones de euros. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es martes 29 de marzo y comenzamos con los siguientes titulares. Junta de Comunidades, Diputación y Ayuntamientos califican la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real como un éxito rotundo con el 100% de ocupación hotelera. La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo, visita el Instituto Juan de Tábora de Puerto Llano y asegura que el cierre del COGAS es injustificado. Los tres centros de formación profesional y bachillerato de Manzanares organizan durante dos días las terceras jornadas de estudiantes emprendedores. Y Carrión de Calatrava volvió a vibrar con el mundo del toro. El triunfador del festejo resultó ser Carlos Aranda. También cortaron orejas Víctor Janeiro y Ginés Cartagena. El complejo hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha conseguido alcanzar este mes los 300 trasplantes renales que desde el 7 de marzo de 2007 se convirtiera en el segundo hospital de Castilla-La Mancha en contar con autorización para realizar injertos de riñón y todo gracias a la generosidad de los donantes castellano-manchegos. Durante estos nueve años se han realizado una media de 35 injertos renales anuales a personas que se encontraban en tratamiento de hemodiálisis desde hacía varios años, cifra que aumentó el pasado año hasta alcanzar los 48 trasplantes renales. El paciente más joven en ser trasplantado en este centro sanitario tiene 18 años y el de mayor edad 80. El complejo hospitalario de Toledo registró el pasado año un total de 25 donaciones de órganos consolidando los resultados de este programa cada año, según los datos de la Unidad Autonómica de Trasplantes. En lo que va de año se han registrado ya un total de 8 donaciones y 12 trasplantes renales. El coordinador médico de trasplantes del complejo hospitalario de Toledo, el doctor José María Díaz, ha mostrado su gratitud a todas aquellas personas que han hecho posible alcanzar esta cifra, tanto a los donantes y sus familias como a los profesionales sanitarios. Castilla-La Mancha registró el pasado año un total de 74 donaciones de órganos, lo que supuso un incremento de un 13,8% respecto al año anterior, alcanzando una tasa de donación de 36 donantes por millón de población. El Boletín Oficial del Estado publica este martes la resolución de 11 de marzo de 2016 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que la Junta de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado acuerdan iniciar negociaciones sobre la jornada laboral de los funcionarios. La Comisión Bilateral de Cooperación-Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha adoptado el acuerdo de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la modificación de la ley que ha rebajado la jornada de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales y que permite la prolongación en el servicio activo de los funcionarios. La Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamientos califican la Semana Santa en la provincia de un auténtico éxito con una ocupación hotelera de casi el 100% en todos los puntos estratégicos de Ciudad Real durante el puente. Los máximos representantes de las tres administraciones en la provincia aseguran que la unión entre ellos ha hecho que todo funcione a la perfección. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, junto con la delegada de Gobierno Regional en la provincia, Carmen Teresa Olmedo, y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, han valorado la primera gran cita conjunta de la legislatura como un auténtico éxito de organización y también resultados. Ha sido un auténtico éxito, un rotundo éxito. Lo han dicho los hosteleros, lo han dicho los empresarios del sector turístico de la provincia, lo han dicho alcaldes y concejales de distinto signo político, lo han dicho por supuesto las hermandades y las cofradías que en gran medida hacen posible que este éxito sea tal. Y es evidente que ha sido un éxito porque tenemos unas enormes potencialidades y porque hemos confiado en nosotros mismos, como tierra, como provincia, como pueblos, como localidades, en definitiva, como ciudadanos. Mientras, la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, asegura que la Semana Santa en la provincia ha sido un gran éxito de visitas, consumo y pernoctaciones. Este gobierno se implica y se ha decidido a que este sector sea estratégico, que este sector sirva para dinamizar la región y sirva para sacar adelante determinadas zonas de la región y también, lógicamente, en la provincia. En localidades como Almagro, Daimiel, Manzanares, Almadén, Villanueva de los Infantes, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Moral de Calatrava, los hoteles han estado llenos durante el puente de Semana Santa, mientras que los días anteriores han tenido una media de ocupación del 60%. En Ciudad Real, la alcaldesa Pilar Zamora también valora muy positivamente estos días. Este décimo aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional, desde luego ha puesto ese broche de oro con los datos y con las cifras que hemos tenido esta semana. Todo el mundo esperaba mucho este décimo aniversario y creo que nuestra Semana Grande no ha defraudado ni a propios ni a extraños. Más de 5.000 personas se han pasado este año por la Oficina de Turismo de Ciudad Real, superando así en 1.000 al año pasado. Además, la ocupación hotelera ha estado en el 91% toda la semana, frente al 86% del año pasado. Pues bien, en esta misma rueda de prensa, los representantes de las tres administraciones ya han adelantado que la provincia albergará varias actividades el próximo mes de abril con motivo del Día del Libro y del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. De nuevo, Junta de Comunidades, Diputación y Ayuntamiento se unirán para sumar todos juntos. Aprovechando la presencia de los máximos representantes de las tres administraciones en la provincia, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, anunciaba que el próximo mes de abril tendrá mucha importancia el Día del Libro y, como no, el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Si confiamos en nosotros mismos, que si desde luego trabajamos de manera unida y conjunta todas las administraciones sin buscar ningún protagonismo particular. Que si además lo hacemos de la mano del sector empresarial, asociativo, organizativo, en definitiva, y hacemos las cosas bien y todos nos empeñamos en hacerlas bien, esta provincia no solo tiene mucho futuro, sino sobre todo tiene mucho presente. Un presente vinculado al bienestar, un presente vinculado, sin duda, a la generación de empleo, un presente vinculado, desde luego, a mejores expectativas para sus hombres y sus mujeres, que es para lo que trabajamos, en este caso, estas tres administraciones. Con este tipo de iniciativas, la Junta de Comunidades quiere que el turismo se intensifique en la provincia durante todo el año y no solo en los momentos puntuales. Todo lo que queremos, y yo creo que ya estamos trabajando en ello, y en esto vamos a contar con las diferentes administraciones, también con todos los ayuntamientos, bueno, pues trabajar para desestacionalizar nuestras visitas y que Castilla-La Mancha, que la provincia de Ciudad Real, por cercanía a Madrid o a la Comunidad Valenciana, que son nuestros principales surtidores, por decirlo de alguna manera, de turistas, bueno, pues que también vengan buscando otro tipo de ofertas, como puede ser el turismo de naturaleza al que se refería antes el presidente, pero también, ¿por qué no?, pues el turismo gastronómico, el enológico o también el de, bueno, pues el de las visitas simplemente a nuestro patrimonio. En Ciudad Real, por ejemplo, en el mes de mayo ya está preparándose Farcama de Primavera a nivel regional, la Feria de Gastronomía o el Día de la Región. La eurodiputada del Grupo de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo, ha asistido este martes al Instituto Juan de Tábora de Puerto Llano para dar una charla a los alumnos sobre el Parlamento Europeo, otra personalidad más del panorama político que se suma a las visitas que ha tenido este instituto con motivo de su participación en el concurso Euroscola. Siempre ha estado muy implicada con el conflicto del COGAS y en su charla a los alumnos del Instituto Juan de Tábora, en la que ha hablado sobre el Parlamento Europeo, también se ha referido a la central termoeléctrica. López Bermejo ha aclarado que es injustificado que cierre una empresa pionera en materia de limpieza y de investigación en cuanto a la eliminación de CO2. Y por tanto, nosotros hemos hecho una apuesta muy decidida desde diferentes grupos por el mantenimiento del COGAS y por su apoyo. Y nos parece verdaderamente injustificado que se cierre esta empresa cuando, como digo, es una empresa que cumple con todos los requisitos que se están promoviendo desde la Unión Europea con el tema de la limpieza del aire y la eliminación de determinadas partículas como es el CO2. Paloma López se suma a las diversas visitas que ha recibido el Instituto Juan de Tábora con motivo de su participación en el concurso Euroescola. La antigua alcandesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que va a venir también el jueves. Y bueno, pues es un poco aprovechando el 25 aniversario de nuestro centro y la participación en el concurso Euroescola, pues pensamos que es una oportunidad excelente para traer la política al centro y que los chicos se sientan interesados un poco más en ella, ya que, bueno, pues la política es una parte muy importante de nuestras vidas. Estas charlas están dirigidas a los alumnos de entre 14 y 18 años. En esta ocasión está basada principalmente en cómo se hace el proceso legislativo en el Parlamento Europeo y cómo las cosas que se deciden allí influyen en el ámbito local. Ya está abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieran participar en Mercatrueque, el Mercadillo de Trueque que se celebrará la mañana del domingo día 10 de abril en el espacio de la Fuente de los Leones, en la zona sur del Paseo de San Gregorio. El Mercadillo del Trueque tiene por objeto fomentar una cultura participativa y de intercambio, recuperar valores como el saber compartir y el consumo responsable frente a la acumulación y excesivo apego a los objetos. En ningún caso se permitirá el uso del dinero. Será el 10 de abril de 10 a 2 en la Fuente de los Leones y, bueno, va a consistir en pasar un buen rato. Hay dos formas de participar o bien rellenando un formulario que podemos encontrar en la web del Ayuntamiento de Puerto Llano, en la Oficina de Consumo o la OMIC. Se rellena y se registra en la Oficina de Consumo de la OMIC y se puede poner una mesa con objetos que tengamos en casa, que son útiles, pero que ya no vamos a necesitar. Entonces, nosotros ponemos la mesa y la ponemos para que gente, que otra forma de participar, pueda ir desde su casa, pues en vez de ir con dinero, que vaya con una bolsa, con objetos e intercambiar un objeto por otro objeto. Cambia lo que no utilices por algo que necesites. Es el lema de este mercatrueque. Se trata de un intercambio gratuito que no cuesta dinero. Distintas entidades, distintos proyectos y distintas personas con un objetivo común. Lo que a ti no te sirve, a otros puede resultarle de utilidad. Remarca la concejala. Bueno, el objetivo principal que pretendemos del Ayuntamiento de Puerto Llano es fomentar la cultura participativa. Pues hay un consumo, muchas veces mesurado, de objetos nuevos que vamos a comprar y teniendo en casa muchísimos que son todavía útiles. Entonces, el objetivo principal y lo que pretendemos es pasarlo bien y dar una segunda vida a los objetos que todos tenemos en casa, que están en perfecto uso. Los formularios de inscripción deberán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano en la Casa de Baños de Puerto Llano hasta el próximo lunes, día 4 de abril. Y Puerto Llano celebra la tercera edición del Latin Festival, los días 15, 16 y 17 de abril, donde se congregarán los bailarines más destacados del panorama nacional. La concejal de Cultura, Ana Muñoz, y Ángel Ravana, el organizador y promotor del evento, han presentado la programación que se llevará a cabo durante esos días. La cultura de los diferentes bailes cada vez tiene más apogeo en nuestra sociedad. Así lo ha destacado la concejal Ana Muñoz, que además ha resaltado la disciplina y el trabajo que requiere dedicarse a ello, asegurando que todo aquel que asista a la tercera edición de Puerto Llano Latin Festival se quedará con la boca abierta. Vamos a tener opción de ver a gente bailando de una profesionalidad increíble y sobre todo que es necesario que haya alegría, que haya movimiento y vosotros aglutináis todo eso. Es un colectivo que trabaja mucho, que trabaja mucho por su pasión como es el baile y desde el Ayuntamiento solo os podemos dar las gracias porque hacéis a la gente feliz. Para Ángel Ravana era impensable llegar tan lejos desde la organización de la primera edición. Este año hay un salto a lo que a la calidad del evento se refiere. El año pasado cuando hablé con vosotros, dijimos que en este año vamos a intentar que fuera un salto importante y lo hemos hecho de muchísima calidad, traemos a bailarines de muchísimo nivel y ya está, ya está el tercer proyecto hecho y en camino. Será el 15, 16 y 17 de abril en los escuderos de Arramasilla de Calatrava. Este año contamos con la experiencia y con la calidad de los pentacarreones de Salsa Cabaret, que son Ricardo Vega y Karen Forcano. Esperan una asistencia aproximada de mil personas. Se celebrarán más de 25 talleres de salsa, bachata, kizomba, cha-cha-cha, tango, rock and roll, sevillanas y pachanga adaptados a todos los niveles de participantes y público. El fomento de la cultura emprendedora es una de las claves para construir el futuro y plantar cara a la crisis económica. Los tres centros de formación profesional y bachillerato de Manzanares han colaborado para organizar unas jornadas dirigidas a los estudiantes, cuyo principal objetivo es mostrar que emprender no solo es una posibilidad, sino una realidad. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha inaugurado las terceras jornadas de estudiantes emprendedores de Manzanares. Durante los días 29 y 30 de marzo se desarrollan las terceras jornadas de estudiantes emprendedores de Manzanares, donde tienen lugar distintas conferencias y ponencias de interés, con el principal objetivo de mostrar que emprender es una importante posibilidad laboral, una salida al trabajo y donde se puede construir un futuro profesional. Las jornadas fueron inauguradas en la Casa de Cultura por el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, en la que también estuvieron presentes los directores de EFA Moratalaz, el Instituto de Educación Secundaria Azuer, el Instituto de Educación Secundaria Pedro Álvarez de Sotomayor y el concejal de Educación del Ayuntamiento manzanareño, Juan López de Pablo. Es, de alguna manera, responder a unas jornadas que estoy convencido están cargadas de interés. Creo que sois personas que, en una etapa de la vida como la actual, en la que la situación económica que a todos nos está tocando vivir es probablemente de las más complicadas que han sucedido en la historia y, contra esa crisis, lo que hay que hacer es dar una respuesta colectiva. Y en la respuesta colectiva debe estar, sin ninguna duda, la Administración, los gobiernos, las instituciones, pero también la población civil. Y ahí es donde las personas, los emprendedores, tienen que dar, sinceramente, una capacidad excepcional a la hora de poder diseñar lo que no está diseñado y, tal vez, inventar lo que no está inventado. El alcalde de Manzanares ha dado a conocer que, desde el Ayuntamiento, se eximirá la tasa de licencia de apertura a todos los pequeños emprendedores. Hemos eximido de la tasa de licencia de apertura de establecimiento a todas aquellas personas que inician una actividad en Manzanares calificada de pequeño comercio. O sea, todos aquellos que en Manzanares abran un comercio calificado, comercio al pormenor, no pagará nada de tasa por licencia de apertura de establecimiento, que hasta ahora estaba cuantificada en 245 euros. Julián Nieva ha calificado las jornadas con mucho optimismo, donde la juventud es imprescindible y, para ello, tienden la mano para cualquier información que se requiera en los centros de empresa del Ayuntamiento, informando de la apertura del Servicio de Orientación e Intermediación Laboral, donde pueden encontrar itinerarios de inserción y también formación, con unas instalaciones excepcionales. Finalizando, el alcalde de Manzanares argumentando que, entre todos, tenemos que sacar esto adelante. Un total de 3.639 pruebas de alcoholemia han sido realizadas por la Guardia Civil de Tráfico durante este fin de semana en las carreteras de Castilla-La Mancha. En la región, 30 personas dieron positivo por consumo de alcohol y cuatro de ellos eran menores de 25 años. Por provincias, en Ciudad Real, lidera el número de pruebas con 1.186, seguida de Toledo, con 925. En Ciudad Real, 12 personas dieron positivo, siendo una menor de 25 años. En la región, en Valle de Alcudia organizan para el próximo domingo una ruta senderista hacia el corazón de la única laurisilva europea, la microreserva de la Garganta de las Lanchas. Carrión de Calatrava volvió a vibrar con el mundo del toro. El triunfador del festejo resultó ser Carlos Aranda, pero también cortaron orejas Víctor Janeiro y Ginés Cartagena. Y una semana más nos sumergimos por Internet para conocer las ofertas de empleo que hay en la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues enseguida conoceremos todas esas noticias, pero antes ya saben que les recordamos cuál es la pregunta de la semana, esa cuestión que les formulamos y que está muy relacionada con algún tema de actualidad. La pregunta es la siguiente. Si se convocan nuevas elecciones, ¿considera usted que es un fracaso de los políticos? Sus respuestas ya pueden enviarlas a pregunta.com.es. Este año la inclusión tiene que alcanzar al empleo. Todo indica que se están dejando escapar capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del espectro autista que entre los trabajadores mal llamados normales. El próximo 2 de abril se celebra el Día Internacional del Autismo. Sin embargo, está demostrado que los autistas tienen una mayor competencia en el patrón del reconocimiento y el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. Por eso es sangrante que más del 80% de los adultos con autismo estén desempleados. Es aquí cuando las aulas TEA, como la del Colegio Calderón de la Barca de Puerto Llano, tienen su función con unas jornadas muy especiales en las que se van a hacer muchas cosas. Pues como el próximo día 2 es el Día Internacional del Autismo, nosotros hemos pensado, ya que tenemos en nuestro colegio un aula para niños con espectro autista, desarrollar una serie de actividades conjuntas para concienciar también a todos los niños de nuestro centro. Hoy vamos a hacer una yincana, como estáis viendo, con distintos cursos, por grupos, para concienciarlos y ver, para que los niños tomen conciencia de ciertas limitaciones y no sé cómo tienen que actuar ante esas situaciones. Entre las trabas que se deben superar para desencadenar este potencial encontramos una escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una discriminación generalizada. Los niños reaccionan de manera muy diferente en los colegios donde hay aulas TEA. Hombre, yo creo que ellos, como podéis ver, están muy entusiasmados. La verdad es que cualquier actividad que se haga en conjunto, pues a ellos le llama mucho la atención, ya sea la que sea, de cualquier tipo. Pero esta les está llamando mucho la atención porque nunca antes la habíamos hecho y están como muy expectantes y muy participativos porque ellos están muy concienciados con este tipo de alumnos que tenemos en el centro. Se trata de poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una existencia plena y digna. Los ecologistas en acción del Valle de Arcudia se van a disfrutar una ruta senderista de lujo. El domingo visitarán el único resto botánico de la Laurisilva que ahora mismo solo se encuentra en los archipiélagos atlánticos como Canarias, Madeira y las Azores. Van a comenzar la primavera con una ruta de órdago, la microreserva de la Garganta de las Lanchas. Se trata de un espacio natural protegido y en el que se ubica una importante colonia del oro, un arbolillo que está considerado como una reliquia botánica de los antiguos bosques de niebla. Muy bonito y en un lugar prácticamente desconocido para la mayor parte de la gente, afortunadamente, ya que al ser desconocido se conserva en un estado natural perfecto. Es en la Garganta de las Lanchas, cerca de un pueblecito también desconocido, casi desconocido, Robledo del Mazo y más exactamente cerca de una pedonía desde Robledo del Mazo que se llama Unfrías. Esta ruta transcurre cercana a la localidad de las Unfrías, pedanía de Robledo del Mazo en la provincia de Toledo. El itinerario pasa junto a cinco chorreras o cascadas que jalonan un pequeño valle de la zona occidental de los montes de Toledo. La gente todavía se puede apuntarse, ¿verdad? Sí, la lista la mantenemos abierta hasta el mismo sábado al mediodía que ya recogemos las inscripciones. Como siempre, 15 y 18, 15 euros para los socios, 18 para los no socios. Esta vez la comida hay que llevarla de pochila que comemos en el campo. Todos los interesados pueden pasar por el bazar Tercia de Puerto Llano y apuntarse a una ruta que cuesta 15 euros para los socios del colectivo y 18 para los que no lo sean. El autobús sale a las 7 de la mañana y para en el Quijote Arena de Ciudad Real para los que se suban en la capital provincial. La comedia Windermere Club, protagonizada por la famosa actriz Natalia Millán junto a Susana Abaitúa, Teresa Hurtado, Deori y Javier Martín, entre otros, se representará este viernes 1 de abril a las 9 en el Teatro Auditorio de Valdepeñas. El montaje está basado en la obra El abanico de Windermere, de Oscar Wilde, que cuenta con la historia de una bella y misteriosa española que ha aterrizado en Miami hace apenas unos meses, ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. El escenario del Windermere Club, un local nocturno de Miami Beach a ritmo de salsa y con acento latino, son los ingredientes principales de la adaptación que ha hecho Juan Carlos Rubio de la obra de Wilde, donde pondrá encima de la mesa muchas verdades y mentiras. Interesante y triunfal festival taurino, el vivido este lunes en la localidad ciudadareleña de Carrión de Calatrava. El triunfador del festejo resultó el más joven, un enrazado Carlos Saranda que cortó tres orejas, dos obtuvo la espada Víctor Janeiro, y un apéndice fue el balance del rejoneador de Benidorm Ginés Cartagena, que lidiaron una buena novillada de Torre Herberos y Torre Andilla. Con tres cuartos de entrada en su coso portátil y con muchas caras conocidas del mundo del toro en nuestra provincia, como por ejemplo la presencia de Víctor Puerto en los tendidos y con bastante frío en lo climatológico, los actuantes se encargaron de caldear el ambiente con sus principales armas, su toreo. Con celo, nobleza y transmisión fue el lote de Ginés Cartagena, hijo del que fuera una máxima figura del toreo a caballo del mismo nombre. Su hijo, el que estamos viendo en imágenes, está aún en fase de aprendizaje, pero atención, porque va creciendo a pasos agigantados. Este caballero ha mejorado y reposado su arte respecto a la pasada temporada y realizó un vistoso, elegante y a la vez muy vibrante toreo a caballo. Clavó siempre al estribo y toreó bien de costado. Además, tiene a su favor una buena cuadra y conecta fácilmente con los aficionados. Lástima que fallara con el rejón de muerte, una asignatura que sí tiene y debe mejorar. Cortó una oreja en el cuarto de la tarde. Víctor Janeiro no se acopló con el incierto y complicado segundo. En cambio, se desquitó en el quinto, un extraordinario y encastado ejemplar al que se le llegó a pedir el indulto. Y en este sí que pudimos disfrutar de un entonado, Víctor. El animal tomaba las telas por abajo y el torero pudo cuajar una faena plena, repleta de muletazos de mano baja y profundos. Tuvo categoría y clase todo cuanto hizo el de Urique, que pichó al primer intento. Previamente tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la tarde. Al realizar el novillero Carlos Aranda, un ajustadísimo y apretado quite por gaoneras y responderle Janeiro con otro por verónicas intercaladas de Chicuelinas. Novillo de nota de la ganadería de Torre Andilla, de nombre Bogavante, al que se le premió con la vuelta al ruedo en el arrastre y toreo de calidad y enjundia a cargo de su matador. El triunfador de la tarde resultó nuestro paisano, Carlos Aranda, que una vez más volvió a mostrar su mejor versión, aunque al igual que en Almodóvar del Campo, el desigual manejo con el acero le privó de conseguir mayor premio. Pero lo que es evidente son las buenas maneras que atesora este novillero, con una calidad y clase en su toreo excepcionales. Prueba de ello es que dejó los mejores pasajes de la entretenida tarde. Salieron de sus telas bellos naturales a cámara lenta, un trasteo creciente con detalles torerísimos. Esta faena fue brindada al hermano del siempre recordado torero de Ciudad Real, José Tomás Reina Rincón, y a Ana María López en el anterior, la alcaldesa de Carrión. Un novillo a menos y sin transmisión. Carlos supo captar la atención del público, poniendo la chispa y la emoción que le faltaron a su enemigo, conduciendo la embestida del burel con temple y corazón, y al que se le vio firme y asentado. No se podían hacer más cosas con el animal. Y sol, música y ganas de pasarlo bien se han dado hoy en Carrión de Calatrava. Cientos de vecinos han acudido al tradicional Bermud, organizado en la plaza central de la localidad, disfrutando, como no podía ser de otra manera, de sus fiestas patronales. Mañana celebran otra de las actividades estrella de su programación, que no es otra cosa que el tradicional concurso de corte de jamón, que se celebra en Casa Pepe. Carrión de Calatrava se vuelca un año más en la celebración de sus fiestas patronales en honor a la patrona, a la Virgen de la Encarnación. Como manda la tradición y gracias al que el tiempo ha acompañado, los vecinos de la localidad han disfrutado de su Bermud, su gente y su música en una plaza central de la localidad. La alcaldesa, por su parte, Ana María López, se ha mostrado tremendamente satisfecha con la participación vecinal en las actividades programadas y orgullosa de que su pueblo disfrute y acuda a cada actividad. Y es que ha sido, sin duda, un fin de semana muy intenso. Ha tenido tres días intensísimos, sin parar, no os da tiempo ni a beber agua prácticamente y hoy ya estamos un poco más relajados. Hoy tenemos el baile del Bermud, aquí en nuestra plaza. Tenemos los castillos para que los niños estén entretenidos, mientras los padres, los abuelos y los mayores estamos aquí divirtiéndonos. Y esta tarde, todo el día, hoy aquí todo el día, mañana tenemos nuestro quinto concurso de corte del jamón en Casa Pepe, en los restaurantes Casa Pepe, que un año más se ha ofrecido también a colaborar con el ayuntamiento. Todos nos iremos allí por una buena causa. Una pequeña aportación va para la hermandad de nuestra Virgen, de la Virgen de la Encarnación, y por la tarde el espectáculo para los mayores, que es una revista con humor, actuación, cante, baile, para que ellos lo pasen bien. El sábado es el día reservado para las peñas de los jóvenes, un día muy especial y muy esperado. Mientras tanto, a disfrutar se ha dicho. Pues muy bien, ahora mismo es la hora del Bermud y aquí ya ves, estamos toda la plaza disfrutando de las fiestas. Usted viene todos los años, ¿no? Aquí, natural, de aquí. Soy de aquí, sí. ¿Y qué tiene de especial estas fiestas? Pues que las sentimos porque es nuestra. Nada más. A mí tienen todo, lo tienen todo. Son unas fiestas muy bonitas, aunque nos coinciden con la Semana Santa, luego tienen su encanto, el tiempo influye mucho. Mira, aperitivo, de bar en bar. Y ya está, ¿no? Y ya está. Una maravillosa mañana en la que todos lo han pasado bien, incluso los más pequeños, que han podido disfrutar de un castillo hinchable en el centro de la plaza, mientras que algunos de sus padres y abuelos se han animado a bailar algún que otro paso doble. Sin duda, se lo han pasado muy, pero que muy bien. Seguimos. Ya saben que todos los martes les mostramos una selección de ofertas laborales que hemos encontrado en Internet y que le pueden interesar. Así que vean. Se requiere maquetador web para Ciudad Real. Seleccionamos un maquetador con tres años de experiencia, con experiencia en HTML5, CSS3, Bootstrap, Kerry y Dojo para trabajar en nuestro cliente en Ciudad Real. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima de tres años. Se busca operario de producción en Daimiel. Se ofrece la posibilidad de optar a un puesto de operario de producción donde tus funciones serán delijado, pintado, moldado y desmoldado de estructuras metálicas como las palas eólicas. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima, un año. Se busca ingeniero de soporte en Ciudad Real. Buscamos un ingeniero informático que nos ayude a realizar la labor de soporte a nuestros clientes. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima no requerida. Se necesita logopeda en Viso del Marqués. Centro de Alzheimer y otras demencias en Viso del Marqués busca logopeda para cubrir jornada parcial en horario de mañana. Experiencia no requerida. Se requiere técnico superior de prevención en Manzanares. Profesional de la prevención con experiencia en entornos industriales. Funciones de nivel superior bajo una estructura jerárquica dinámica. Se ofrece jornada completa. Se requiere experiencia mínima de dos años. Se busca técnico informático en Almagro. Se selecciona un técnico informático para empresa del sector industrial ubicado en Almagro. Se ofrece jornada completa. Requisitos. Experiencia mínima de un año. Y seguimos con más noticias, más actualidad, pero ahora lo hacemos con un formato diferente, un formato de breves. La actividad de la gripe en España ha vuelto a crecer ligeramente en la última semana hasta rozar nuevamente los 200 casos por 100.000 habitantes. Según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Instituto de Salud Carlos III que destaca cómo la onda epidémica de este año está siendo prolongada aunque de menor intensidad que la del año pasado. En concreto, según los datos del 14 al 20 de marzo, la incidencia en España de la gripe se ha situado en los 197,27 casos por 100.000 habitantes y el caso de Castilla-La Mancha con 268,8 casos se sitúa por encima de la media nacional y en el caso de Castilla-La Mancha. Alumnos del IES Atenea van a hacer prácticas en empresas europeas bajo el programa Erasmus+. El IES Atenea comenzó en 2009 en el programa Erasmus con el objetivo de que los alumnos de ciclo de grado superior pudieran realizar los tres meses de prácticas en empresas de países integrados en el programa. En este curso 2015-2016 son 11 alumnos de los ciclos de educación infantil, integración social y atención a personas en situación de dependencia las que han partido rumbo a Italia y Alemania con destino a diferentes escuelas infantiles, a un centro de la mujer y a un centro de ancianos respectivamente, donde realizarán el módulo de formación en centros de trabajo. La Organización de Consumidores y Usuarios ha situado Ciudad Real como la segunda capital de España donde más se ha reducido el coste del uso casi diario del autobús gracias a los abonos mensuales puestos en marcha. Así lo ha indicado en un comunicado tras un estudio realizado en todas las capitales de provincia comparando el coste medio de 50 trayectos de autobús al mes. Albacete, Ciudad Real, Palencia, Soria y Ávila se sitúan para la OCU entre las capitales más baratas. Albacete cuenta con un abono mensual ilimitado por tan solo 15 euros que hace que el precio de cada viaje sea solo unos 0,3 euros en ese cálculo de 50 viajes. En Ciudad Real este abono mensual implantado la semana pasada cuesta 20 euros lo que implica 0,4 euros para ese medio centenar de usos al mes. Bueno, pues abrimos el capítulo deportivo. Saludamos a nuestra compañera María González que nos cuente toda la actualidad en torno al deporte. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hoy en el programa de Imas Deportes vamos a hablar de ese partido que ganó la Solana, el fútbol femenino la Solana esta jornada en Ávila contra el Casa Social Católica por 0 goles a 4. También vamos a tener aquí la visita en Imas Deportes en el plató de Imas Deportes de dos monitores de Esgrima de la escuela Espadas de Calatrava de aquí de Ciudad Real y también vamos a recordar que fue lo más destacado de la semana en la otra crónica con nuestro compañero Benjamín Hernández. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en el Imas Deportes de hoy en el programa de hoy dentro de unos minutos. Os esperamos, no faltéis. Muchas gracias María. Como todos los días ya saben que hacemos un pequeño repaso a toda la actualidad más llamativa de nuestro diario digital imasinformacion.es. ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo que nos cuentan esos titulares. En Ciudad Real Caballero califica de rotundo éxito la celebración de la Semana Santa en la provincia. Diputación Provincial Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Ciudad Real han puesto en valor las potencialidades turísticas de la provincia y la importancia de remar todos juntos en el mismo sentido. En Manzanares inauguradas las terceras jornadas de estudiantes y emprendedores. El fomento de la cultura emprendedora es una de las claves para construir el futuro y plantar cara a la crisis económica. Los tres centros de formación profesional y bachillerato de Manzanares IES Azuer IES Pedro Álvarez de Sotomayor y EFA Moratalá han colaborado para organizar unas jornadas dirigidas a los estudiantes cuyo principal objetivo es mostrar que emprender es una realidad. Toros en Carrión de Calatrava Interesante y triunfal festival taurino el vivido este lunes en la localidad ciudadarealeña de Carrión de Calatrava. El triunfador del festejo resultó el más joven un enrazado Carlos Aranda que cortó tres orejas. Dos obtuvo la espada Víctor Janeiro y un apéndice fue el balance del rejoneador de Benidorm Ginés Cartagena que lidiaron una buena novillada de Torre Herberos y Torre Andilla. En Puerto Llano Paloma López es injustificado que cierre el Cobás. La eurodiputada del Grupo de Izquierda Unida Paloma López Bermejo ha asistido este martes al Instituto Juan de Tábora para dar una charla a los alumnos sobre el Parlamento Europeo. Otra personalidad más del panorama político que se suma a las visitas que ha tenido este instituto con motivo de su participación en el concurso de Euroscura. Pues vamos a ir finalizando pero no sin antes como cada día mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que enviarnos sus fotografías a foto. arroba imastv.es Dicho esto vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. La foto de hoy nos la envía Javier García Minguillán. Se trata de un nazareno de la hermandad de Jesús rescatado a su paso por la casa natal de San Juan Bautista de la Concepción el miércoles santo. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Ya saben que pueden seguir informados en todo momento mediante las redes sociales. Nosotros ahora les dejamos con la previsión del tiempo y con la pregunta de la semana y a ustedes como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAX. Que sean felices y nos vemos mañana. Si se convocan nuevas elecciones ¿considera usted que es un fracaso de los políticos? Puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv.es ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas sin cambios, vientos de dirección variable. En Ciudad Real intervalos de nubes y claros con temperaturas en ligero ascenso, vientos de dirección variable flojos. En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con ligero aumento de la temperatura. En Tomelloso cielos despejados con vientos flojos de dirección variable, temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan cielos despejados con temperaturas sin cambios, vientos flojos. En Manzanares intervalos de nubes y claros con temperaturas estables, vientos de dirección variable flojo. En Valdepeñas cielos despejados con temperaturas sin cambios. Finalmente en Almadén poco nuboso con vientos flojos y temperaturas sin cambios. Repsol te ha ofrecido el tiempo.